Dándole los buenos días a todos ustedes y agradeciéndole su presencia en esta sede de la Real Asociación de Hidálogos de España para que tenga lugar el XV Seminario Anual de Nobiliaria de la Liga y Genealogía que forma parte del convenio del que este año ya se cumplen 11 años seguidos en lo que se viene celebrando este convenio de esta Real Asociación de Hidálogos de España con la Universidad Nacional de Educación Hidálogos de España. Por mi parte, solamente esto, saludarles, darles la bienvenida y cedo la palabra al profesor don Javier Olán. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, hace 16 años ya que un grupo de profesores de la universidad pusimos en marcha el Máster de Derecho Nobiliario y Premial en Álica y Genealogía y además decidimos hacerlo en la UNED precisamente porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia cumplía unos requisitos que tiene unas características que no tiene ninguna universidad y es siendo una universidad pública que además es la única universidad que pertenece o que está adscrita al Ministerio, podemos decir al Estado Central porque el resto de las universidades pertenecen a las comunidades autónomas, pues como digo esta universidad tiene una presencia en todo el mundo. Ustedes saben, la universidad tiene delegaciones en toda España, en todos los consulados o la mayor parte de los consulados y embajadas del mundo y por lo tanto podríamos hacer llegar ahí este tipo de materias y de hecho durante estos 16 años hemos tenido alumnos de todos los continentes y de todos los países europeos, gran parte de los países americanos, incluso alumnos de Japón y en definitiva hemos tenido un notable éxito del cual actualmente estamos muy satisfechos. De todos estos 16 años quizá, en mi modesta opinión, el acontecimiento más relevante ha sido el convenio que firmó la universidad con la Real Asociación de Hidalgos de España. Es, en mi modesta opinión, un ejemplo de la eficacia y la utilidad de la combinación entre la universidad y las asociaciones, en este caso una corporación nobiliaria, con el fin de llegar a resultados en el ámbito académico, científico y cultural. Y en mi opinión, pues, se ha realizado con muchísimo éxito. Voy a mencionarles dos resultados de esa colaboración, consecuencia del convenio. En primer lugar, los más de diez manuales que se han coeditado entre la universidad y la Real Asociación de Hidalgos de España. Diez manuales, el primero de ellos, que muchos de ustedes saben, fue el manual de genealogía que publicó el profesor Jaime de Salazar. Y luego, otros tantos manuales en sus respectivas materias, que realmente son punteros en estas disciplinas en toda España. Ese es el primer dato que les menciono, la existencia de estos manuales y trabajos de investigación especializados, realizados por académicos y profesores de basilar. Y el segundo es la realización y el patrocinio de estas jornadas, de estos seminarios que en este momento, pues, ya alcanzan la cifra de 15. Claro, organizar un seminario puede ser relativamente sencillo, pero lo que no es tan sencillo es que eso tenga continuidad en el tiempo. Y eso es realmente algo por lo que también nos sentimos, pues, bastante orgullosos. Y que además estos seminarios en los últimos tiempos se hayan traducido en la correspondiente edición. Si ustedes recuerdan, el del año pasado, que también se celebró justamente por estas fechas de marzo, tenía por título, aires de grandeza, dos puntos, hidalgos presuntos y nobles de fantasía. Pues bien, las actas de ese congreso acaban de ser publicadas y las hemos recibido en esta sede justamente ante ayer. Con lo cual, pues, realmente, que se puedan publicar las actas de año en año, pues, también es una cosa que es importante y efectiva. Por parte de la Universidad, agradecer la colaboración y patrocinio de la Real Asociación en la cabeza de su presidente. Y, por mi parte, pues, desear que todos ustedes, pues, tengan estos días una estancia muy provechosa y útil y retirar mi agradecimiento. Yo, antes de hacer el uso de la palabra a la presidencia, les voy a simplemente comentar unos pequeños cambios de última hora en el programa. En concreto, el profesor Faustino Mendes Pidal no va a poder asistir porque continúa enfermo y, por lo tanto, pues, su módulo va a ser reemplazado por la intervención del profesor Jorge Montes, que tenía prevista su intervención por la tarde. Y a la conferencia inaugural tampoco va a poder impartir el profesor Feliciano Barrios porque también ha tenido un contratiempo de última hora y, entonces, le hemos pedido que el profesor Juan Carlos de Miguel Navría, que hablaba el último de esta tarde a las 7, que viese la conferencia inaugural. Con lo cual, públicamente, no, le pido disculpas por este atropello de última hora que ha supuesto que, en vez de hablar el último, hable el primero. Pues, es simple, que los últimos sean los primeros, ¿no? Y, por mi parte, pues, nada más, le quiero agradecimiento a la asociación y a todos ustedes por su presencia aquí. Gracias. Bien, pues, entrando ya en lo que son las conferencias, me cabe el honor de hacer la presentación del primer conferenciante, que es don Juan Carlos Domínguez Navría, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es teniente coronel del Cuerpo Militar de Intervención. Es profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad San Pablo C. De la que, además, fue secretario general y rector, siendo actualmente rector honorario. Es, además, académico de número de la Real de Jurisprudencia y Legislación, es vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, primero y miembro de la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades. Autoriza distinciones, es caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de las Reales Órdenes del Mérito Civil y de Alfonso X el Sabio. Importante experto en historia de la administración militar y en la historia de nuestro ejército. destacando algunas de sus publicaciones, pues menciono el Real y Supremo Consejo de Guerra de los siglos XVI al XVIII, la jurisdicción militar en España hasta la Constitución vigente, ejércitos permanentes y milicias nacionales de la Constitución de Cádiz, el Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas en Monarquía Parlamentaria y Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica, Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna de 1500 a 1700. Bueno, pues con este brevísimo resumen de sus importantes logros profesionales y académicos, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias por tan generosa presentación y manifestarles mi alegría, mi satisfacción, a pesar de alguna décima y algún virus que habita en estos momentos conmigo. Me manifiesta la alegría de tener la oportunidad de disfrutar con ustedes esta mañana. Agradezco infinita la invitación de Hidalgos de España, la Real Asociación de Hidalgos de España. No es la primera vez que asisto a estos congresos. Creo que es la segunda. Agradecer al profesor Alvarado, que inexplicablemente de nuevo confía en mí para este tipo de eventos. Y también manifestar que es un honor sustituir al profesor Feliciano Barrios. Profesor Feliciano Barrios, que tal vez hubiera sido la conferencia indicada por lo que estoy viviendo aquí, puesto que iba a referirse a modo de presentación del curso al poder, derecho y ceremonial. Yo no puedo sustituir al profesor Barrios en una conferencia de ese orden. Yo tenía la mía preparada para la última hora de esta tarde. Pero sí creo que tal vez convenga decir algunas palabras, brevísimas palabras, sobre el poder, el derecho y el ceremonial. Miren, el lunes pasado, en el pleno de académicos de la Real Academia de Prisprudencia y Legislación, un extraordinario canonista, Fáil Navarro Walsh, terminó su intervención con una cita de Yering que no he podido buscar aún, pero que venía a decir algo así como que las instituciones que están dotadas de formas son instituciones que perviven, son instituciones importantes, son instituciones que dejan huella. Y aquellas otras instituciones jurídicas que carecen de estas formas son instituciones que están condenadas a desaparecer en la historia y a dejar escasos recuerdos. Pues yo creo que esas son las magníficas palabras, parafraseando a Yering, citado por Navarro Walsh, que, ¿cómo diría yo?, que enmarcan en buena medida, espero que con acierto, una jornada que se titula Rito, ceremonia y protocolo, espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia. Mis rituales, los que me han interesado, los que me han gustado, siempre han tenido que ver con la administración militar. Tal vez porque, bueno, como ya se ha dicho en la presentación, fui militar, soy militar, aunque de un cuerpo común, no especialmente bellicoso. Y sin embargo, desde que entré por primera vez, y yo de mi familia eran todos militares, desde la primera vez que entré en la Academia General Militar, el primer día, y empezaron a darme instrucciones, a repartir mi material, yo empecé a no entender absolutamente nada. Era tal, ¿cómo diría yo?, la crisis de intentar entender tu propia existencia profesional, tu propia vocación, que me planteé desde aquel día de confusión, intentar comprender, intentar entender tantas formas, tantos ritos y tantos significados. Partiendo de la premisa, y es que aquel mundo de la milicia, en el que yo acababa de entrar, hacía unos minutos, no era un mundo absurdo, no era un mundo de incompetentes, sino que cada acto, cada gesto, cada ceremonia, tenía un sentido, a veces enorme, y a veces de una profundidad tremenda. Y mi vida, en cierta medida, ha tenido que ver con eso. De ahí que hoy quiera hablarles, y espero que con acierto y profundizaré mucho más en la exposición escrita de este trabajo, de este artículo o capítulo del libro. De ahí que hoy les quiera hablar de los rituales, no es nada agradable, esta es la parte tal vez más desagradable. Los rituales de degradación y expulsión en el hábito de la milicia, claro, se me olvidó allá de ir, ¿por qué? Por razones de honor, eso sí aparecerá en el título del artículo. Y procederé a leárselo esto en algo más de 30 minutos, con algún comentario para no, o que no le resulte del todo monótono. Así que con su permiso inicio esta lectura comentada del trabajo que he preparado, bueno, pues para este congreso, y para ustedes con todo el cariño, el afecto, y el rigor de que he sido capaz. La táctica militar forma soldados, y el honor forma héroes, escribía Clemente, Perúñalosa y Zúñiga, en su tratado sobre el honor militar que se publicó en 1795. Y sin embargo, a pesar de esta y otras tantísimas frases, tan bellas como rotundas, que se han escrito sobre el honor militar, nada más difícil que definir la semejante idea, pues esconde significados múltiples y complejos que además se han ido transformando con el transcurso de los tiempos y las mentalidades sociales. Como afirmó el marqués de Becaría, con cierto sentido crítico en su obra de los delitos y de las penas, es cita también a finales del siglo XVIII, el honor es una de aquellas palabras que se ha servido, que ha servido de base a dilatados y brillantes razonamientos sin fijarle alguna significación estable y permanente. Por eso tan solo con finalidad instrumental parece conveniente acudir a los diccionarios de autoridades clásicos para extraer de ellos algunos significados de este complejo y controvertido término. Y en tales diccionarios encontraremos que el honor se define o tal vez mejor se identifica a través de otras ideas no menos complejas como las de reputación, lustre, fama, crédito, rectitud, decencia, dignidad o respeto. Eso sí, siempre aderezadas con imágenes de esplendor y publicidad, pues como afirmó Schopenhauer, elementos o expresiones esenciales del honor también son sus manifestaciones externas de orgullo. En tal sentido, según indican igualmente estos diccionarios de autoridades, las señas de identidad del honor podían consistir en algún título, insignia, divisa o escudo de armas e incluso en determinadas épocas era frecuente que se concretaran en propiedades, obsequios y favores, la alta edad media, la baja edad media. En realidad ya desde los clásicos griegos se había discutido sobre el honor, el mismo Aristóteles en su retórica se refirió a él como aquella señal de la reputación que se obtiene al realizar buenas acciones, lo que para este padre de la metafísica griega significaba que el honor debía adquirirse a través de una determinada conducta moral. En definitiva, el honor sería el resultado de la virtud natural o moral que inspira acciones meritorias y por ello procura una reputación que es reconocida, premiada y honrada. Sin embargo, la idea de honor adquirió además otros significados durante la edad media delimitándose con patrones más bien colectivos de tipo estamental con los que la nobleza ejercía una suerte de monopolio sobre el ideal del honor. Pese a ello, en los últimos siglos medievales y sobre todo a partir del siglo XVI, el ámbito de lo honorable evolucionó hacia una condición mucho más amplia que abarcaba bajo ciertas condiciones incluso a los campesinos honrados, como se acredita con numerosos ejemplos de nuestro teatro clásico. Semejante cuestión cuyo planteamiento de fondo era si el tercer estado tenía acceso a una condición honorable, solía presentarse en forma de conflicto o disputa entre el honor como dignidad moral individual o estamental. Tal sucede, por ejemplo, en las obras de López de Vega como Fuente Mejuna o Peribáñez y el Comendador de Ocaña o tal vez incluso mejor en otras del más grande, de Calderón de la Barca como el alcalde de Zalamea en la que un labrador como Crespo invocaba constantemente a su honor y en cuyo nombre había ejecutado ni más ni menos que a un capitán como don Álvaro de Ataíde. En el texto de la obra, un tan Lope cuestionaba a Crespo diciéndole lo siguiente ¿Sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quienes sois estas cargas? Y Crespo responde con una de las frases más bellas del Teatro Universal que todos ustedes conocen. Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Pues bien, de la misma forma que el honor como condición moral se abría a los campesinos honrados en aquel siglo de oro igualmente se abrirá paso otra muy original concepción del honor entre la milicia española en unos términos que maravillosamente supo describir también el soldado Calderón de la Barca en su obra Para Vencer Amor, Querer Vencerle. Aquí a la sangre es cede el lugar que uno se hace y sin mirar como nace se mira como procede. De tal forma que ese proceder que honraba al soldado debía consistir en la obediencia a la cortesía, el buen trato a la verdad, la fineza, la lealtad a la bizarría, la constancia a la paciencia, a la humildad pues tales conductas convertían la milicia en una religión de hombres honrados. Es decir, que el honor personal del soldado no residía tanto en su sangre o linaje como en su condición honorable que además debía ser virtuosa entendiendo la virtud como la disposición habitual para hacer el bien. En el mismo sentido el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán ya había afirmado algunas décadas antes que la honra es hija de la virtud por lo que si nos referimos al honor personal del militar este debía de ser el resultado del ejercicio virtuoso de los tres grandes valores de la milicia como eran entonces y creo que continúan siéndolo hoy la disciplina, la obediencia y la abnegación. La disciplina a la que Sancho de Londoño calificó como principal fundamento de la milicia por moverse en la triple dimensión de virtud religiosa, política y militar y que debía ser concebida como el pulcro cumplimiento de las ordenanzas militares. En cuanto a la obediencia compañera inseparable de la disciplina se concretaba en el cumplimiento de las órdenes de los oficiales superiores siendo la abnegación la virtud militar que entrañaba una renuncia voluntaria y constante a los propios intereses en favor del servicio al rey. En efecto, el honor militar adquirió sobre la aplicación virtuosa de estos principios de disciplina, obediencia y abnegación arraigó con extraordinaria fortaleza en los ejércitos del siglo XVI sosteniendo y acrecentando su importancia hasta nuestros días sin cambios sustanciales a pesar de las grandes transformaciones políticas y sociales que se iban produciendo. No sé hasta qué punto será cierto aquello que afirma Montesquieu de que las monarquías se conservan por el honor y las repúblicas por la virtud. Pues al menos en el plano teórico el honor militar se consideró siempre un ejercicio de virtudes. Pero el caso es que la oficialidad del siglo XIX procedente en su mayoría de las clases medias no enoblecidas y defensora también en su gran mayoría de los principios políticos liberales asumió este mismo sentido del honor militar como evaluarte corporativo de los ejércitos. Y lo hizo aún con más entusiasmo que sus predecesores del siglo XVIII que habían sido mucho más aristócratas que ellos. Algo que tampoco debe parecernos tan extraño pues se trata de un fenómeno generalizado en la práctica totalidad de los ejércitos europeos. Por supuesto el honor militar nació como una concreción individual pues el soldado según se ha dicho lo adquiría y sostenía con su conducta virtuosa. Es decir a través de un servicio pulcro y desinteresado a los grandes valores de la milicia pues si un soldado no era disciplinado obediente y abnegado no podía adquirir ni sostener su honra. Sin embargo al mismo tiempo el honor militar también adquirió su verdadera dimensión en el ámbito colectivo de los ejércitos más incluso que en el propiamente individual del soldado. Consecuencia de ello fue por ejemplo que la simbolización del honor que representaba el escudo de armas del caballero medieval se trasladó en buena medida a las enseñas de la unidad militar con representación como representación simbólica de un grupo. La bandera la portaba a un oficial no se entregaba jamás y se debía morir antes que hacerlo pues simbolizaba el honor de la unidad militar el de su ejército el de su rey y el de su nación. Precisamente en las reales ordenanzas de 1768 de Carlos III 394 fijaron ya la fórmula de esta especie de sacramentum o devotio o honorable hacia la bandera. Juráis a Dios o prometéis al rey el seguir constantemente sus banderas y defenderlas hasta perder la última gota de vuestra sangre y no abandonar al que os esté mandando en acción de guerra o disposición para ella tal vez fuera la primera fórmula de juramento a la bandera. En realidad este honor de carácter colectivo no anulaba totalmente la honra particular del soldado. Por ello podía darse el caso de que la estricta aplicación del ideal de disciplina militar colisionara con la defensa del honor individual del soldado. De ahí que los tratadistas sobre estas materias de los siglos XVI y XVII reiterasen la doctrina de que sin cualquier lance entraban en conflicto la honra individual y la obediencia a las órdenes o los intereses de su ejército el militar siempre debía inclinarse por el cumplimiento y satisfacción de estos últimos. Primero el honor de la unidad luego el honor personal. A semejantes cuestiones dedicó Jerónimo de Urrea su destacada obra Diálogo de la verdadera honra militar publicado en Menecia en 1566. En ella se plantean tales conflictos en forma de diálogo humanístico entre veteranos y neófitos de la milicia y en uno de tales diálogos se establece la siguiente hipótesis. Un capitán es forzado a combatir el duelo por un soldado desertor al que había ofendido estando de guarnición ambos en un presidio del norte de África y la pregunta al veterano oficial llamado Franco es la siguiente ¿debo dejar el presidio y oficio del rey por ir a combatir con aquel? a lo que el veterano Franco le contesta que sí podrá hacerlo si la causa es combatible que no la podías rehusar y el presidio no está acercado de enemigos ni se espera cerco ni jornada en todo el tiempo que podáis ir al campo si había un interés militar que defender el honor personal que debía quedar incluso en esas circunstancias que debía quedar en un segundo plano sin embargo en otro caso descrito por Cervantes en el Gallardo Español cuando el capitán Saavedra es desafiado por el Moro Alimucel como consecuencia de una disputa de amores por la bella Arlaxa no duda el capitán en dar satisfacción a su adversario acepta el duelo pero don Alonso de Córdoba gobernador de la plaza superior del capitán le ordena no acudir al campo del honor con las siguientes palabras no es posible que ahora os valga vuestra noble valentía no quiero que allá saligáis porque hallaréis si miráis a la soldadesca ley que obligado a vuestro rey mucho más que a vos estáis en ningún modo sois vuestro sino del rey y en su nombre sois mío según lo nuestro en definitiva el soldado podrá desenvainar la espada en defensa de su honra pero en ningún caso debe anteponerlo al bien de aquellos valores religiosos y políticos a los que se ha comprometido a servir en este sentido en el siglo XIX el general José Almirante también hizo en su conocidísimo diccionario militar la siguiente disquisición entre la honra personal del soldado y el honor militar colectivo el militar decía Almirante debe tener honra y honor a la vez y cuidar de mantenerlos inmaculados la honra la trae al servicio desde el hogar paterno y no se la da como en otros tiempos el mero acto de ceñir la espada pero en cuanto la ciñe el hombre hasta entonces honrado contrae el nuevo compromiso de mantener el honor militar este honor militar distaba mucho del honor del duelista propio de periodistas y gacetilleros según afirmaba el mismo almirante que les tenía una manía terrible a los gacetilleros a los periodistas pues en él reside una idea más elevada que tiene como base la abnegación el amor propio se borra dice el admirante el interés privado no asoma solo brilla puro y santo el amor la confianza y el respeto hacia el compañero hacia el ejército hacia la patria el militar como hombre de sociedad mantendrá ilesa su honra personal por los medios comunes a todos los ciudadanos pero las filas la ordenanza las leyes eternas e inmutables de la disciplina que marcan nuevos y a veces terribles deberes que no puede erudir sino a expensas del honor sin embargo este honor que se obtiene a través de conductas virtuosas logros o victorias o incluso graves derrotas en las que se ha salvado el honor militar con la sangre de los soldados también puede perderse a través de conductas viles y delictivas que infaman a quien las comete y sobre todo a la unidad cuerpo o ejército al que perteneciera en efecto siempre ha existido en los ejércitos la convicción de que cualquier acto delictivo o contrario a las ordenanzas o meramente opuesto al estilo y tradiciones de la milicia no sólo deshonraba a su autor sino que además denigraba al arma o cuerpo al que perteneciera a su unidad militar a su ejército y en definitiva a su rey y a su nación de ahí que los castigos por tales inflaciones tuvieran un marcado carácter infamante y de público menosprecio delitos contra el honor militar en efecto como ya se apuntó no existe una definición legal positiva del honor militar ni siquiera el tribunal constitucional en sus últimas sentencias sobre estas materias da una definición lo tipifica como concepto jurídico indeterminado y dice que se determina por la práctica y la propia jurisprudencia pues bien no existe una definición legal positiva del honor militar lo que no significa que este no pueda ser en cierta manera delimitado por la regulación legal que se hace de los actos contrarios al honor militar de esta forma el código de justicia militar de 1890 en su capítulo noveno determinó las siguientes conductas delictivas contra el honor militar que mencionaré en orden de más graves a menos graves en función de la pena con la que se castigaban verán que heterogéneos son estos delitos estas conductas contra el honor militar en primer lugar la cobardía manifestada en las circunstancias siguientes esto viene también de la solanza de Carlos III el que por cobardía sea el primero en volver la espalda al enemigo incurrirá en la pena de muerte y podrá en el mismo acto ser muerto para su castigo y ejemplo de los demás de reclusión militar a muerte entregar al enemigo el puesto o plaza sin haber empleado todos los medios de defensa que exigen las leyes del honor y del deber incluir en una capitulación a fuerzas o puestos fortificados no comprometidos en el hecho de armas adherirse a la capitulación pactada por otro contando con medios de defensa aunque se recibiera orden de un superior que ya hubiera capitulado ejercer coacción sobre un jefe de ejército para obligarle a capitular o rendirse estipular para sí o para alguna clase condiciones más ventajosas en una capitulación también son conductas contrarias al honor militar tipificadas penalmente como delito la connivencia en la evasión de prisioneros excusarse en campaña con males supuestos pretextos de cumplir los deberes que se les asignaran cometer actos deshonestos con individuos del mismo sexo el oficial prisionero de guerra que aceptara su libertad bajo palabra de no hacer armas contra el enemigo el oficial que quiere informes o certificados falsos golpear a otro oficial en lo superior exigir dádivas asistir por segunda vez esto es curioso es propio de la época final del XIX asistir por segunda vez la primera parece que no es un delito contra el honor a manifestaciones políticas o acudir a la prensa para escribir sobre asuntos del servicio sin estar debidamente autorizado contraer deudas con individuos de la clase de tropa también por segunda vez la primera no se considera delito menos graves recurrir a los jefes con quejas o agravios fundados en aseveraciones o imputaciones notoriamente falsas devolver con menosprecio títulos despachos diplomas o nombramientos o despojarse de sus divisas o condecoraciones revelar el santo y seña o orden reservada sobre el servicio o faltar el secreto de la correspondencia telegráfica y quebrantar la consigna del contrabando o rentas públicas cuando se actuara en el servicio de persecución de fraudes de esta naturaleza a pesar de la existencia de los carabineros los ejércitos el ejército colaboraba muchas veces en este tipo de misiones es decir colaborar con contrabantistas o llevarse la consigna del contrabando incautado o romper la consigna del contrabando incautado quería decir pues bien cuando alguno de los más graves de estos delitos llevaba aparejada la pena accesoria de degradatiado para los oficiales se practicaba una ceremonia que proclamaba la infamia de quien al cometer tales actos delictivos se había deshonrado a sí mismo pero también había deshonrado a su unidad arma cuerpo o ejército ceremonia que se realizaba públicamente a la vista de todos los oficiales y soldados de la propia unidad o dependencia en la que sirviera el oficial condenado y en presencia también de comisiones de otras unidades presentes en la plaza semejante ceremonia como verán constituye una terrible aplicación de pena aflictiva aunque de carácter moral yo creo que existen penas aflictivas no solamente físicas sino también morales por otra parte siempre he creído que en las ceremonias militares hay una suerte de imitación a las liturgias eclesiásticas o al menos un cierto grado de inspiración en ellas por eso este ceremonial que describiré a continuación no deja de recordarme a la liturgia practicada en la degradación de los clérigos no voy a describir la degradación canónica lo haré en el artículo por ser o por no extenderlo pero además resulta bastante desagradable en fin por lo que se refiere a este ceremonial de declaración de los oficiales quedó establecido por el libro 8 de las reales ordenanzas de Carlos III en un apartado en un título que lleva el significativo título siguiente de las formalidades que se han de observar en la degradación de un oficial delincuente bastante duro más o menos venía a establecer lo siguiente cuando un oficial hubiera cometido tan detestable delito que por él mereciera ser castigado con la pena de muerte no siempre era necesaria la pena de muerte pero si era lo habitual ha de ser degradado de sus honores militares este acto de degradación se realizaba de la siguiente forma en primer lugar debía tomar las armas todo el regimiento al que perteneciera el reo marchando con sus banderas o estandartes para formar en el paraje en el que se fuera a realizar la ceremonia este regimiento el del oficial condenado debía formar de frente al lugar de la ejecución en el cuadro que se iba a constituir además los restantes cuerpos de infantería que hubiera en el paraje de la ejecución tanto en campaña como en guarnición debían acudir debía acudir una compañía por cada batallón y otra compañía o escuadrón de cada regimiento de caballería y dragones todos con sus correspondientes oficiales tales destacamentos debían formar a la izquierda y derecha del cuadro que se constituía no seguían orden de antigüedad de cuerpo para evitar más complicaciones y conflictos por donde llegaba se situaba a la izquierda o derecha del cuadro que se formaba cuando todo estuviera arreglado y con las tropas en sus puestos una compañía de granaderos iría hasta el lugar de la prisión del reo conduciendo al criminal hasta el lugar del ceremonio el condenado debía ir vestido con su uniforme completo excepto la prenda de cabeza y el sable que eran portados por individuos de la tropa que le conducía al llegar al cuadro de la formación el sargento mayor no es un suboficial es un oficial de alto nivel dentro del regimiento mandando en el siglo XX y va a ser incluso el segundo mando dentro de los regimientos el sargento mayor promulgaba el bando de la autoridad militar que debía preceder al público castigo de cualquier condenado hay un bando una norma una orden del jefe superior que dice que se va a producir esa ceremonia tal día en tal lugar y que se debía asistir de una manera o de otra leído ese bando se ordenaba entonces al reo que se pusiera de rodillas delante de las banderas o estandartes leyéndosele en semejante posición la sentencia que se había pronunciado contra él inmediatamente se procedía a la degradación propiamente dicha que se desarrollaba de la siguiente forma el fiscal ordenaba que se cubriera al reo con su prenda de cabeza y que ciñera su sable entonces el sargento mayor ordenaba al tambor que tocara un redoble largo como prevención de que todos observase el más escrupuloso silencio una vez rematado el toque de tambor el referido sargento mayor del regimiento se encaraba al reo y le decía en voz alta y comprensible para todos los presentes la piedad generosa del rey os concedió que delante de sus reales banderas pudieseis cubrir vuestra cabeza con el sombrero en el concepto de que vuestro honor podría hacerla digna de esta distinción pero ahora su justicia manda que así se os quite y se le mandaba quitar y arrojar al suelo la prenda de cabeza la gorra y el sombrero después decía el sargento mayor esta espada y señalaba que se le quitase que ceñisteis para satisfacer conservando vuestro honor al que el rey os hizo concediéndoos que contra sus enemigos la esgrinieseis en defensa de su autoridad y justicia servirá rota por la fealdad de vuestro delito para ejemplo de todos y tormento vuestro y la mandará arrojar para que se rompa el dramatismo de romperla que en algunos casos se hace pero previamente tenían que tocarla que cortarla que cerrarla un poco porque evidentemente no era fácil romper o partir con la rodilla un sable de caballería imposible finalmente el sargento mayor añadía descojesele de ese uniforme y hacía la acción de mandar que se le quitase que sirvió de equivocarle exteriormente con los que dignamente le visten para contribuir a la mayor exaltación de la gloria del rey y encarándose a los granaderos continuaba diciendo y pues la justicia de su majestad no permite que el delito tan grave de este hombre quede sin castigo llévenle a que le padezca su cuerpo que Dios tendrá piedad de su alma entonces procedía a la ejecución que también tiene su normativa etcétera etcétera sin embargo cabe indicar que no siempre la pena de muerte llevaba aparejada a la degradación del oficial pues no siempre la pena capital era infamante ni tampoco a toda degradación o pérdida de empleo le seguía necesariamente la ejecución del condenado pues podía haber sido castigado con la pena de prisión perpetua o incluso ser indultado como también podía ser entregado después de la ceremonia de degradación a las autoridades de otra jurisdicción para que procedieran a aplicarle la pena que le correspondiera aunque esto sólo debía de darse en situaciones verdaderamente excepcionales si conozco algún caso de la inquisición pero en serio cuando se practicaba la ceremonia se le entregaba al santo oficio para que fuera procesado etcétera como puede apreciarse la prenda de cabeza y el sable citados en realidad por las ordenanzas como sombrero y espada tenían un gran protagonismo material en esta ceremonia terrible pues ambos constituyen símbolos principales del honor de un oficial el sombrero les permitía permanecer cubiertos ante las banderas que identificaban a su unidad pero que también simbolizaban al mismo rey y a su nación en tanto que el oficial igualmente disfrutaba del privilegio de jurar en las circunstancias solemnes poniendo su mano derecha sobre la espada o sable así en las mismas ordenanzas del 68 de 1768 se afirmaba lo siguiente con respecto a los testimonios que debían prestarse en procedimientos judiciales tramitados por consejos de guerra 8, 5, 17 ¿cómo se declaraba? ¿cómo prestaban testimonio? dice esta dispersión cada testigo de los que deban examinarse le citará el sargento mayor separadamente y haciéndoles levantar la mano derecha les tomará juramento uno después de otro en esta forma juráis a Dios y prometéis al rey decir la verdad sobre el punto de que os voy a interrogar y responder cada uno y respondiendo cada uno sí lo juro en cambio cuando era oficial la cuestión era distinta y si los citados para declarar fueran oficiales se les tomará su palabra de honor no juramento poniendo la mano derecha tendida sobre el puño del sable al tiempo de prestarlo por mi honor me comprometo a decir verdad los sucesivos códigos de justicia militar de los siglos 19 y 20 contemplaron por otra parte ceremonias similares de degradación con el mismo tono infamante aunque con un verbo algo menos agresivo de esta forma según el código de 1945 el oficial que se ocupaba de esta cuestión y creo que era el instructor el instructor militar decía lo siguiente despojad a fulano de tal se decía el nombre del sentenciado de sus armas insignias y condecoraciones de cuyo uso la ley le declara indigno y concluía diciendo la ley le degrada por haberse el degradado a sí mismo esta era una ceremonia mucho más sencilla otro aspecto histórico jurídico muy directamente relacionado con la pérdida de la condición de militar por razones de honorabilidad fueron los tribunales de honor en efecto se trataba de tribunales que debían determinar si la conducta de algún oficial había quebrantado los principios propios del honor militar hasta el extremo de que sus decisiones podían determinar la expulsión del ejército el tribunal de honor ejercía en consecuencia una potestad sancionadora más que jurisdiccional que se originó durante la guerra de la independencia tal vez como consecuencia de la excesiva ampliación que necesariamente se dio entonces en la clase de oficiales pero que al mismo tiempo también pretendía solucionar todos los lances de honor en los que intervenían estos oficiales con la finalidad de que no terminase en duelos un duelismo que al parecer estaba entonces muy extendido a pesar de que siempre se había condenado con dureza por las leyes militares siempre en las ordenanzas de 1768 de Carlos III al menos en las ediciones que conozco al final se añadía una real cédula me parece que era la real cédula de Felipe V de 1716 enero de 1716 prohibiendo penas severísimas los duelos a los oficiales precisamente una memoria sobre los tribunales de honor presentada ante las cortes de Cádiz en marzo de 1811 explicaba la necesidad de esta jurisdicción por llamarla de alguna manera excepcional con las siguientes palabras la intervención del tribunal de honor debe entenderse respecto de todas las acciones que sin llegar a ser criminales dejan en cierto modo de ser virtuosas este tribunal debe ser el suplemento de la ley como lo es el mismo honor que trata de fomentar debe juzgar por sí de aquellos hechos que aunque no caen bajo la ley ofenden al honor para oponer una barrera al crimen y fomentar el noble entusiasmo de la virtud por consiguiente debe entenderse que el bien jurídico protegido por los tribunales de honor no era tanto la honra del enjuiciado como el honor del cuerpo y arma a los que pertenecían y en definitiva el honor de todo el ejército aquellos tribunales de honor desaparecieron junto con toda la legislación de los cortes de cádiz como consecuencia de los vaivenes absolutistas del reinado de fernando séptimo aunque varias décadas después el artículo 8 de un real decreto de enero de 1867 dispuso lo siguiente aquí reaparecen los tribunales de honor artículo 8 cuando un oficial cometa un acto deshonroso en virtud del cual se deje en duda su valor o imprima una marcha en su propia reputación o en el buen nombre del cuerpo al que pertenece si el hecho fuese apreciado así por las cuatro quintas partes cuando menos de los de su clase estos lo pondrán en conocimiento del jefe del cuerpo el cual informado del caso dará cuenta al director general y esta autoridad emitiendo el informe que todo le merezca lo elevará a noticia del gobierno para la resolución que proceda posteriormente el código de justicia militar editado de 1890 reguló el funcionamiento de los tribunales de honor por extenso cuyo procedimiento y ceremonial se determinó de la siguiente manera con toda brevedad si algún oficial cometía un acto desembroso contra sí mismo o contra el arma o cuerpo en el que servía o contra el propio ejército podría ser sometido al tribunal de honor aunque hubiera sido juzgado por otro procedimiento judicial sobre los mismos hechos artículos de 220 precepto que atenta a mi juicio de manera flagrante contra el principio general del derecho conocido como non vis in idem bueno esto es un sorteo diciendo que es una potestad sancionadora la que tiene el tribunal de honor y no una potestad funcional cosa que tampoco me convence demasiado como tampoco convenció al tribunal constitucional en los años finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado además todo el procedimiento tenía el carácter de secreto para la constitución del tribunal de honor como ya se ha dicho tenía que estar de acuerdo con que los hechos que debían juzgarse eran de naturaleza deshonrosa al menos las cuatro quintas partes de los individuos de la clase a la que perteneciera el acusado por ejemplo los capitanes las cuatro quintas partes de los capitanes de un regimiento con destino el mismo cuerpo armado o servicio administrativo siendo 5 el número mínimo de individuos necesarios para formar dichas cuatro quintas partes los hechos deshonrosos debían ser confirmados por las noticias o haber publicaciones realizadas por el jefe o persona más significada del mismo arma dentro de la unidad se solicitaba entonces por todos estos oficiales al jefe de la unidad permiso para constituir el tribunal según el código de custodia militar de 1945 debía estar constituido ni más ni menos que por 15 individuos 15 oficiales del mismo empleo sino un oficial general 10 oficiales generales siempre que se pudiera contar con tanta gente desde luego obtenido el correspondiente permiso se reunía el tribunal en el cuarto de banderas entonces el más antiguo de los miembros del tribunal tomaba la palabra y daba cuenta de su objeto y del acto deshonroso cometido y después se ofrecía la palabra al interesado si es que éste deseaba comparecer en caso de no hacerlo el acusado podía designar a un compañero para que lo representara posteriormente los miembros del tribunal exponían sus pareceres y en dicha intervención cada uno de ellos debía calificar los hechos y determinar si manchaban el buen nombre del arma o instituto al que pertenecía el oficial acusado finalmente votaban si procedía o no su separación del servicio una vez votado el fallo del tribunal era firme del resultado de la reunión se levantaba la correspondiente acta que era arremetida al jefe del cuerpo finalmente se llevaba al ministerio que era quien publicaba la decisión de expulsar si procedía a aquel que había sido condenado por el tribunal de honor debe indicarse que los tribunales de honor se extendieron más tarde a la administración civil siendo reconocidos por la legislación de los funcionarios civiles por ejemplo la de 1918 y posteriormente también se constituyeron incluso en la esfera de los colegios profesionales la segunda república suprimió estos tribunales por un decreto de mayo de 1931 y también se consagró esta supresión por la constitución de 1931 en su artículo 95 que establecía que quedaban abolidos todos los tribunales de honor tanto civiles como militares en la España nacional se volvieron a restablecer en 1937 regulándose posteriormente por extenso también por el código de justicia militar de 1945 artículos 1025 al 1046 lo hace en términos muy similares al código anterior del ejército de 1890 posteriormente en el debate parlamentario sobre la constitución de 1978 se suscitó la supresión de los tribunales de honor tanto en el ámbito civil como en el castrense pero el artículo 26 de la constitución española solo los audiopolió en la esfera de la administración civil en la esfera de la administración militar permaneció se consagraba así y es en su contrario la constitucionalidad de los tribunales de honor en el ámbito militar incluso la ley orgánica 9 barra 1980 de 6 de noviembre de modificación del código de justicia militar dejó intactos los preceptos referidos a los tribunales de honor que sí se suprimieron por la ley orgánica 5.2005 de 17 de noviembre de defensa nacional el tribunal constitucional todavía dictó algunas sentencias sobre resoluciones de tribunales de honor y la verdad es que se entraron de honor militar entraron en crisis y como ya les he dicho terminaron por dejar de existir uno ya concluyo cuando se acerca a los tribunales de honor o a la historia de los tribunales de honor sobre todo en determinada historiografía termina considerando que son bastante o eran instrumentos de otro tiempo se les critica y a estas se les desprecia estos días después de haber estado leyendo algunos casos sin embargo si quieren que les diga la verdad será que me estoy haciendo viejo los echaba de menos nada más muchas gracias muchísimas gracias voy a comentar porque lo estaba recordando mientras hablaba cuando yo serví como oficial en el ejército estando de guardia donde también estaban los calabozos me llegó una orden de arrancar los galones a un cabo primero por sentencia de consejo de guerra así que lo hice no con ese ceremonial tan complicado sino sencillamente entrando en el calabozo y sacándole de todo y le dio la resolución de la sentencia y le dio la recarga los galones allí eso no creo que muchos de los que servimos como oficiales de complemento les haya tocado pero pica a mí eso tenía otro nombre entre los oficiales es degradación entre los suboficiales y a tropa los cabos no me acuerdo ahora mismo cuál es el término discúlpenme y a falta de oxígeno en este momento la verdad había sido condenado porque eran dos años de prisión y la degradación porque era un cabo primero ya digamos que aspiraba a ser sargento profesional ya no es simple de reemplazo bueno pues ahora podemos tener unos minutos para preguntas comentarios lo que deseen magnífica magnífica y bien documentada conferencia de pedidito quería hacerle una pregunta en qué momento en la historia de España empiezan a organizarse los tribunales de honor porque eso me trae el recuerdo a un acto muy conocido que es la famosa farsa de Ávila en la que una serie de la alta nobleza degrada un muñeco de forma que hace la limpeza cada uno de los autoridades lo que hacían para coronar a un monarca se lo van descorronando es un acto curioso pero es decir el primer reglamento en realidad cuando empieza en España en el ámbito de empleo militar la primera normativa sobre tribunales de honor es de las propias cortes de Cádiz luego desaparece y bueno la doctrina hay prácticamente unanimidad en que reaparece en un es un decreto sobre pensiones y situaciones de retirado y tal y en el artículo lo he leído antes en el artículo 8 creo que es en el artículo 8 del real decreto de 3 de enero de 1867 es decir un año poco antes de las luchas entre moderados y progresistas 4 de enero paciente de Madrid de 4 de enero de 1867 yo buscaba no lo encontraba bueno aquí está esto pues a ver que dice que en el artículo 8 me encuentro que ahí de una manera sobresticia sobresticia no como escondidas figura la implantación de los tribunales de honor el reestablecimiento de los tribunales de honor antes de la guerra de la independencia yo no he visto probablemente hubo situaciones parecidas pero yo no he visto tribunales de honor es decir tribunales entendidas como comisiones compuestas subterradas por los pares de aquel que va a ser juzgado en su honorabilidad personal en tanto en cuanto está afectando a una realidad de grupo lo de lo de la farsa de aviar yo creo que eso es otra cosa claro porque no se vea en el ámbito de una institución como la milicia bastante exhaustivamente regulada y normativizada pero no me recuerda tanto a esto como a los rituales rituales canónicos eclesiásticos la investidura de obispos la consagración de sacerdotes como antes de ser entregados al verdugo o a una cárcel secular porque habían perdido pero el obispo tenía que rasparles los dedos las yemas de los dedos entraríamos también en la consagración de los reyes que en algún caso en verdad que en época visigoda si se les degrada también por esos rituales de que son puramente canónicos o paracanónicos es decir lo contrario más me suena lo de la farsa de Ávila a un ritual eclesiástico canónico que a uno de tipo militar yo quería también porque como la pregunta es cuál es el ritual más antiguo en España ¿no? es cierto tendríamos que irnos al derecho romano es decir la farsa de Ávila en realidad lo que hace es imitar un procedimiento habitual en la época que era degradación o expulsión de la caballería que no es realmente lo que estamos hablando pero hay un ritual específico de expulsión de la caballería que ahí se imita y se parodia pero a su vez el ritual de expulsión de la caballería imita el ritual eclesiástico como has comentado pero a su vez también entronca con los precedentes visígodos y romanos de la edificio incluso de la natio memoria y de la expulsión de determinados ámbitos del sacerdocio y de los patricios son cereales muy antiguos que luego se van adaptando se van prolongando y se van modificando según los usos de la época pero a fin las que el honor me parece que es el protagonista principal es el honor de la familia y el honor colectivo en este caso del cuerpo del cuerpo del grupo e intentaron plantear estas cosas al margen de ese concepto de honor parece una ropa bueno estamos ya a la palabra para eso bien perdón si es una rapida gracias por la conferencia muy interesante solamente la pregunta era en que nivel afecta esa degradación al tema de las condecoraciones ejemplo en el cual estaba en el servicio militar un capitán le habían degradado a su teniente por antemano en la guerra de África pero mantenían la laureada de San Fernando entonces hasta que punto influyen las condecoraciones eso 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 es decisión del propio tribunal en principio supongo que si había condecoraciones si era condenado por cualquier delito de su hermenegildo si lo hubiera tenido que devolver pero el tribunal considera que no afecta o no deshonra sus hechos o los hechos no afectan al honor personal y al honor de la unidad y él permanece bien en el cabello del laureado pues pues hay tendencia a respetarle que le quitaran unas condecoraciones y les quitaran que un permaneciera con unas y le quitaran otras no 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 lo sé pero si es cierto que hay muchas castigos muchas condenas que no entraña la devolución de las condecoraciones incluso aunque se le condena a muerte y el otro día intentaba recordarlo he intentado buscar imágenes de este tipo de cuestiones que por cierto son muy duras y tenía ahí un poco de sensación de estar escarbando en cosas que no son nada gratas solamente he encontrado fotografías de un acto de degradación y no son españolas son francesas de Dreyfus el capitán de Dreyfus estas se pueden encontrar en Google fácilmente pero recordaba también y no he podido buscarlo no he podido buscarlo me queda aún a medias en muchas cosas de las que he tratado aquí y que seguiré trabajando en ellas el fusilamiento de Diego de León cuando él da la orden yo creo que ese tipo de fusilamiento no le he estoy convencido aunque las personas de los terceros dicen que sí que todo tipo de delito o delito tan grave ya entraña el deshonor y por tanto semejante ceremonial supongo que más simplificado en la mayoría de los casos yo creo que en un caso como el de Diego de León allí el tipo salió vestido con sus insignias o uniforme y dio la orden de que disparasen con toda la tremenda con todo el valor y el carácter del mundo me permites una precisión muy breve que a veces se olvida el código penal vigente sigue la pena de inhabilitación absoluta o accesoria y cabe la pérdida de honores de títulos y honores el tribunal supremo ya ha dicho que los títulos no son los títulos académicos evidentemente un señor por ser condenado por asesinato no le privan de su condición de ser licenciado en derecho en cuanto a los honores cabe entender aunque no ha habido sentencias que lo hayan matizado la pérdida de los por ejemplo de un título nobiliario que también la legislación nobiliaria y por razones de inminibilidad la posibilidad de que se exprime un expediente que tampoco es frecuente como yo no lo he visto en ningún caso en los últimos años pero el tema de las condecoraciones sí que ha puesto en relieve recientemente una estudiosa de esta cuestión sobre la pena de la habitación que lo que hay es una falta de comunicación absoluta entre los tribunales penales y la administración correspondiente de manera que si el tribunal se dirigiera a la cancillería de la orden por ejemplo de Carlos III de la que el condenado es miembro debería de ejecutarse la sentencia en los términos estrictos y un fallo y privarle de tal distinción al reo en cuestión otra cosa es que los reglamentos de muchas condecoraciones contemplan que la condena por éxito doloso por ejemplo sea motivo también de la privación de la condecoración que tampoco se cumple porque lo que no hay es un organismo que haga un seguimiento de todo este tipo de conductas y que coordine y armonice todas estas situaciones administrativas tan dispares pero de hecho todavía en el régimen vigente se contempla tal posibilidad y para terminar diré que en el ámbito militar que es donde todavía se mantienen un poco mejor administradas estas cuestiones en la orden de San Miguel de Gildo todos los años los militares sabemos porque lo leemos en el monotipo de defensa que causan baja en la orden no por una razón parecida a los tribunales de honor pero si por un concepto tan abstracto y tan vaporoso como es no haber observado la incachable conducta que ahí caben muchas cosas y causan baja en la orden y causa baja administrativa hasta hace poco con nombre y apellidos ahora ya con la ley de obtención de datos solamente con las iniciales todo el mundo adivina de quien se trata y hay 8 o 10 casos y es un caso único en el derecho progenial español donde se causa baja en la orden en la orden San Miguel el código de justicia militar del 45 también tiene una disposición que se le retirarán las condecoraciones pero bueno siempre están las medidas y a la sentencia y para terminar diré que según las noticias que tengo el último caso de ceremonia pública en España de degradación según he oído yo hablar a un viejo auditor de guerra fue en Zaragoza a dos caletes de la academia a finales de los años 60 que fueron a aparecer sorprendidos en el llamado entonces pecado de faldo que fueron degradados y expulsados en la academia en una ceremonia por un tribunal de honor académico también un tribunal especial de los ámbitos académicos militares con toda la guardia y los compañeros reunidos y formados para la locación del patio de armas fue pública la ceremonia en los años finales de los 60 y ya procuraré a la vista de sus investigaciones intentar entrar citar este tipo de cosas me ha resultado un poco desagradable tengo una sentencia de una constitucional con nombres y apellidos no sé no sé ya lo verán en la publicación muchas gracias muchas gracias